La política de inmigración clave de Biden que permite que cientos de miles de inmigrantes ingresen a Estados Unidos en frente a juicio esta semana. Sean todos bienvenidos. Amigos, la demanda republicana será escuchada por el juez True Captain, designado por Trump, en Victoria, Texas. Una parte clave de la política de inmigración del presidente Biden, el programa de libertad condicional humanitaria, que permite que hasta 30.000 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela ingresen a los Estados Unidos mensualmente, enfrentará un juicio para determinar su legalidad a finales de esta semana. El programa, que fue creado para venezolanos en otoño de 2022 y se amplió nuevamente en enero, permite a los migrantes de estos países encontrar un patrocinador financiero en Estados Unidos y luego les otorga una estaría de dos años. La administración de Biden argumenta que el programa es vital para reducir el estrés en la frontera entre Estados Unidos y México, pero 21 estados republicanos afirman en una demanda que la administración está usando el programa de manera inapropiada, usurpando el poder del Congreso al hacerlo. La demanda republicana que amenaza con poner fin al programa será escuchada por el juez True Captain, designado por Trump, en Victoria, Texas, a partir del jueves. Una decisión vendrá más tarde. Aproximadamente 181 mil personas han ingresado a los Estados Unidos bajo el programa de libertad condicional humanitaria desde que Biden lanzó la iniciativa. En el juicio de Texas, se espera que los estados republicanos argumenten que la administración de Biden usurpó el poder del Congreso al utilizar el programa de libertad condicional humanitaria para permitir que hasta 360 mil personas ingresen anualmente a Estados Unidos desde Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Los estados republicanos han descrito el programa como una extralimitación de un poder de libertad condicional inicialmente destinado a ser utilizado caso por caso por razones humanitarias urgentes o un beneficio público significativo. Patriotas, en respuesta, la administración de Biden ha argumentado que se vio obligada a utilizar el programa en medio de la ausencia de una acción del Congreso para revisar el sistema de inmigración de la nación, que continúa experimentando fuertes aumentos posteriores a la era pasada. Además, la administración afirma además que tiene el poder de utilizar el programa de libertad condicional humanitaria de esta manera y atribuye a la iniciativa la reducción drástica de los cruces de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México. Los solicitantes del programa aún deben pasar verificaciones de antecedentes y tener un patrocinador financiero en los Estados Unidos que responda por ellos y, si se aprueba, deben volar a un aeropuerto de los Estados Unidos en lugar de cruzar la frontera sur. Luego pueden permanecer en los Estados Unidos durante dos años en un esfuerzo por obtener un permiso de trabajo. No hay factores únicos para determinar un patrocinador y casi cualquier persona puede serlo siempre que llene la documentación. Pero, la estrategia de la administración está a solo una demanda del colapso. Blas Núñez Neto, subsecretario de Política Fronteriza e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dijo en una conferencia telefónica reciente que el gobierno está preocupado por el próximo juicio y la posibilidad de perder el caso, informó The Associated Press. Más apelará a una pérdida, dijo Núñez Neto. Amigos, Tipton falló previamente en contra de la administración de Biden en un caso de inmigración. El gobierno federal intentó, pero fracasó, que el caso de libertad condicional humanitaria fuera transferido de la sala del tribunal de Tipton. El uso actual del programa por parte de la administración Biden parece ser uno de los usos individuales más grandes de la Autoridad de Libertad Condicional Humanitaria en la historia de los Estados Unidos. El programa se ha utilizado anteriormente para proporcionar entrada a vietnamitas, camboyanos y laocéanos afines de la década de 1970, kurdos iraquíes que ayudaron a Estados Unidos en la guerra del Golfo de la década de 1990 y cubanos que huyeron de su país en varios momentos, según datos del Instituto Cato. Amigos, la administración Biden inició el programa para venezolanos en octubre de 2022 y agregó cubanos, haitianos y nicaragüenses en enero. Y tú dime. ¿Qué opinas? ¿Crees que Biden está haciendo lo correcto? Déjame tu comentario porque acuérdate que los leemos todos. Dios los bendiga.